charla de libros domingo de poesía este 8m como todos los años ha sido de sentimientos e ideas encontradas unas a favor otras en contra y es muy difícil realmente ese tema un tema difícil que hay que tratar con pinzas pero mujeres y como es domingo de poesía Juana de Osbaje Sor Juana Inés de la Cruz Pedirte señora quiero de mi silencio perdón si lo que ha sido atención le hace parecer grosero y no me podrás culpar si hasta aquí de proceder por ocuparse en querer se ha olvidado de explicar que mi amorosa pasión no fue descuido ni mengua quitar el uso a la lengua por dárselo al corazón ni de explicarme dejaba que como la pasión mía acá en el alma te hablaba y en esta idea notable dichosamente vivía porque en mi mano tenía el fingirte favorable con traza tan peregrina vivió mi esperanza vana pues te puedo hacer humana concibiéndote divino oh cuán loco llegué a verme en tus dichosos amores que aún fingidos tus favores pudieron enloquecerme oh cuán loco llegué a verme en tus dichosos amores que aún fingidos tus favores pudieron enloquecerme oh cuán loco llegué a verme en tus dichosos amores oh cuán loco llegué a verme en tus dichosos amores tu pensamiento fue atreverme a tu ardor puro que no hay sagrado seguro de culpas de pensamiento de esta manera engañaba la loca esperanza mía y dentro de mí tenía todo el bien que deseaba mas ya tu precepto grave rompe mi silencio mudo que él solamente es el pudo de mi respeto la llave y aunque el amar tu belleza es delito sin disculpa castíguense la culpa primero que la tibieza no quieras pues rigurosa que estando ya declarada sea de veras desdichada quien fue de burla dichosa si culpas mi desacato culpa también tu licencia que si es mala mi obediencia no fue justo tu mandato y si es culpable mi intento será mi afecto precioso porque es amarte un delito de que nunca me arrepienta esto de mis afectos hallo y mas que explicaré lo sé mas tu de lo que callé inferirás lo que callo escuchándose soy Juan Aymes de la Cruz soy Roberto Córdoba gitano cuentero vagabundo desde México lindo y querido mujeres las amo no adiós se la